Es el verde que en tus ojos han En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hago ¿Altojo de churros con chocolate? Disfrútalos en el nuevo cereal Abuelita Churros Empieza la función señor Patiño ¿Quiere usted que empuje el piano de cola? O mejor lo empujo de frente Y dicha una, dicha dos y dicha tres Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hecho de retazos Retazos, retazos Y usan los zapatos de tamaño colosal Hecho mil pedazos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeña en subsistir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Tienen las narices Narices, narices Rojas y redondas cual si fueran de tabel Siempre están felices Felices, felices Aunque de repente les arrojen un pastel Golpes y porrazos Porrazos, porrazos Pagos y tortazos Para nadie recibir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Ay señor patiño Patiño, patiño Traigo los zapatos colocados al revés Por eso patino Patino, patino Cuando deche una, deche dos y deche tres Siempre tan escasos Escasos, escasos Los momentos en que nos podemos divertir Que vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos Así de amigos, miren Esto es algo, esto es algo de lo nuevo, algo normal Que entonces se me da a mi, ya ven que soy medio payaso Ya les va ¿Por qué? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Yo! ¡Echa muy incomodado! Más ají que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Mi escudo es un corazón El grito me ama sucia Y el mal hecho desagado No contaban con mi astucia El champulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Mis amperitas de mi vida están detectando la presencia del enemigo Acabo con el tirano Acabo con el tirano El criminal y el ladrón Culmino a todo villano Con mi chipote chillo El tribón de arma sucia El tribón de arma sucia Y el mal hecho desarmado No contaban con mi astucia El champulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Calma, calma Que no panda el cúdico ¡Chapre! ¡Chapre! Todos mis movimientos están fríamente calculados Tarzanes y calimanes Le rinden admiración Parmanes y supermanes Le van a pedir perdón El tribón de arma sucia El tribón de arma sucia Y el mal hecho desarmado No contaban con mi astucia El champulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Lo sospeché desde un principio El tribón de arma sucia Y el mal hecho desarmado No contaban con mi astucia El champulín colorado El champulín colorado ¡Chapre! ¡Síganme lo bueno! ¡Síganme lo bueno! Buenas noches amigos Aquí andamos representando algo Algo de lo nuevo Algo de lo que realmente Ya se venía esperando Empezamos a mandar los saluditos Gracias por toda esa gente Que está compartiendo Esa gente que está dando sus likes Envía su corazón Y sus estrellitas Marco Antonio Hernández Saludos Vico Hernández Saluditos Jorge Mendoza También saluditos Omar Larrieta Saludos Leonardo Tobar Espinosa Saluditos también Carlos Pérez Saludos Carlos Aldana Saluditos Saludos Arón Gómez Saluditos Gracias a todos los amigos Que están compartiendo Que están Están compartiendo Y están haciendo tu Labor aquí con el amigo Y servidor En manera de nada El Chavito Biscocho Ahora representando A Diableritos Locos El Chapulín Colorado Ya mero Ya mero están las antenitas De venir Pero que para mañana O ya estén listas Porque Es el único que a mí me falta Se los vengo presentando Para que vean que ya Ya está listo Para los eventos Y que realmente Ustedes como amigos Y admiradores De este amigo Y servidor El único El internacional Espero que no dejen Tu like Sigan compartiendo No se olviden Estar Por Youtube Y allá estamos ¡Yete partidas amigos! ¡Gea! La cumbia de los trapos ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo papá! Si viene el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Ya está todo preparado El bongo Y el trapo Para salir Al equipo Que tiene más aguante Lo llevo dentro Del corazón Saltando Cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte ¿Por dónde vas? Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Este es el grupo ¡Chelmea! ¡Aquí es el amigo! ¡Aquí andamos! En el fin de semana Ahorita también Para el amigo Jorge Galarza Primitivo Galarza Blanca Hernández Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Echito Coel Aquí andamos Saúl Galarza Y Tudi Galarza Aquí andamos También Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Cuando los viajes ¡Esperen los viajes! ¡Arriba hoy! Aquí y a este pequeño amigo Aquí te estoy esperando para que veas que ya está listo listo para irnos de aquí la artística es el pilloño mi transporte es Hernández saludos del distrito, es de mi raya aquí de la colonia Rojo Gómez saludos a la aviación, es amigo de la versión, Eli Ejecutivo Eli Hernández, Eli Longoya aquí andamos esos borrachos así es amigos, miren de aquí andamos andamos realmente activados y que Dios me los bendiga donde quiera que anden ustedes saludos para ese ñoño mix y fletes y mudanzas de Hernández, ya saben amigo aquí te estamos esperando, es de mi ñoño mix comparte y deja el like en el video Leo López Hernández, saluditos también y muchas felicidades hasta algo, algo para que ustedes gocen y disfruten y realmente bendiga vamos a pasarnos desde el avión y vean que donde quiera tarde porque los cielos los cielos están habitados estoy creciendo y siento cambios en mí creo tener la razón y pienso que siempre voy a ser joven no hago caso a los mayores siento que no me sorprende que sería mejor a los mayores no vivir más no vivir más Y un día, el cielo me invito Y un día, el cielo me invito Me mandó un ángel de ojos por la piel Lo vi cuando meditaba en el corazón Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos Muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Y así fue que empecé A cambiar con tu luz Y así fue que yo vi La vida de otro Octavio, me sigo la Siento que no me comprendí Que sería el mejor No diría ni más No diría ni más Y así ellos me arrepentirán Y dirán que sería la cosa Siento que no me comprendí Que sería el mejor No diría ni más No diría ni más Y así ellos me arrepentirán Y dirán que sería la cosa De lo que hacía De lo que hacía Siento que no me comprendí Que sería el mejor No diría ni más No diría ni más Ahorita vamos a poner algo más bueno Algo más sabroso Los A ver si alguien recuerda A estos amigos Y a estos jóvenes Que realmente Dieron un pequeño exitazo En todos sus ámbitos Donde participaban Esperemos Y lo recuerden Dice que sigue A ver, a ver, a ver A ver